¿Por qué hay que ser italiano para defender un monumento? Interesante, ¿por qué hay que ser italiano para defender un monumento? Esa es otra, ¿no? ¿Por qué hay que ser italiano para defender un monumento? Al contrario, tiene valor que no seamos solo de ese colectivo, ¿no? Bueno. Otra característica que tenía es que era el único, en América, y como todos tenemos un pueblo, pero todos están mirando hacia el río. Claro, claro, muy bien. Era el único que miraba hacia el río, como que llegó a Argentina y se quería volar. Claro, una contradicción. Muchos lo ven como un buen dato, el monumento a Colón mirando a Europa en lugar de América. Como, bueno, pero estamos del lado de América acá. Hay otro monumento a Colón que está en... A mí me tocó ver la casa de Colón en Génova, ¿no? Que ahí hay obras... No me acuerdo si hay un monumento de Perlotti, de alguno de acá que está en Génova. Y que hemos ido, una vez que fuimos, que había que ir ahí a la embajada, al consulado. El consulado argentino en Génova fue muy importante, porque de ahí vino mucha corriente inmigratoria al puerto de Génova y vinieron los siete primeros salesianos míticos que después van a fundar un imperio educativo acá, de Génova. Don Bosco lo fue a despedir a Génova. Bueno, ahí tenemos un monumento también, la contrapartida, ¿no? Bueno, y este fue el desmantelamiento. Yo lo he visto y me pareció muy cruel, sin ser especialista en estas cuestiones, ¿no? Pero me pareció muy cruel. Y fui a la legislatura que expuso el que estaba encargado del desmantelamiento del monumento. Y a mí, bueno, no digo nada porque después me hacen un juicio, pero me pareció que no era muy congruente en lo que decía, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden ver en video la exposición de este señor. No me pareció muy racional o lógico su discurso, incluso. Bueno, el monumento a Colón. Me han acercado la carpeta que se presentó en 1921 con motivo de su inauguración. También se acuñó la medalla. Van a encontrar entonces abajo las alegorías, como las hemos descrito, la columna que es de orden jónico, en la parte superior la imagen de Colón, que en ocasión de su descuartizamiento pudimos apreciar el detalle del gran naturalismo que tuvo Arnaldo Zocchi, que fue, por otra parte, presidente de la Academia de San Luca, que es la misma academia que integró Miguel Ángel Gunnarotti. Digamos que fue una persona destacada en la escultura europea. Bueno, alegoría de la ciencia con distintos personajes, la civilidad, el genio, el océano. Bueno, distintos personajes que representan conceptos abstractos con figuras humanas. Por ejemplo, la fe que ciega, la cruz del porvenir, y los relieves que aluden a distintas etapas de la lucha de Colón por demostrar sus ideas. Acá la entrevista ante los reyes católicos, que no estoy seguro si no se hizo en la Casa del Cordón en Burgos, pero no quiero hablar porque hay muchos estudiosos de Colón, a raíz de esta especie de demonización que se hizo Colón en los últimos años, a partir de Chávez. Chávez fue el que... Hay videos que traen tirando abajo al monumento de Colón al mejor estilo Stalin. Entonces hay muchos estudiosos que muestran que Colón era un navegante y que, bueno, habrá sido un personaje con virtudes y defectos como todos nosotros. En relieve y en la técnica de Stacchiato, en bajo relieve, los personajes de fondo, que están todos documentados. Es más, hay un estudio donde... Yo tenía la chapa del libro, esto ahora que me acuerdo, por eso está invertido. Están los personajes documentados. Están los personajes documentados de los relieves que están en la parte superior. Acá están en positivo, después me di cuenta. Los personajes todos documentados de que integraron las distintas entrevistas. Acá cuando vuelve, a mostrarle aborígenes, que seguramente hoy sería muy incorrecta esta imagen, y justamente vamos a encontrar el pergamino y textos que fueron labrados, engrabados, de todos los que intervinieron. Porque acá participó en la inauguración el presidente Yrigoyen también. Bueno, la urna... Lo que le decía, las medallas conmemorativas en ocasión del monumento y distintos elementos que componen la tradición italiana. Y el reemplazo, en el 2015, de la obra de un escultor argentino, Cerneri, muy cuestionado en su época por su estética, se degradó muy rápidamente. Hay discusiones, si es por la mala soldadura que tienen las piezas entre sí, no hay problemas con la soldadura, ya está en un grave estado de deterioro. ¿Y qué material está hecho? En bronce. ¿Es de bronce? Sí. ¿Es el bronce más grande de la ciudad? Entonces... Y posiblemente, tenés razón, segura. ¿Ahora está el tanto trabajo? ¿Ahora qué fuiste? Es una estatua descomunal que obedece a estéticas que también es un poco trasnochadas para nuestra época. Pero bueno, acá está cuando se empezó a hacer la estructura de hormigón. A mí me recordaba la estética de la iconografía soviética, con esta cuestión exaltada que lo más próximo a nuestra época es Corea del Norte, ¿no es cierto? Este gigantismo. Pero bueno, estas son opiniones. Pero esta es la idea, me parece que fue formalmente la inspiración de este joven escultor. Pero bueno, no hagamos de leña del árbol caído porque el monumento ya fue cambiado de lugar, como muchos pedíamos, pero lo que no se terminó de hacer es restituir el monumento a Colón en su lugar. ¿Yo lo empezaron? Sí, 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 en la costanera del sur. Mario Chiesa dice que si los fundamentos van a aguantar el peso del conjunto en una zona cenagosa como es el lecho del río, las vibraciones de los aviones, mucho se ha discutido en esta cuestión. Supongo que la gente que administra la cosa pública está al tanto de todas estas cuestiones. Así que nos podemos quedar tranquilos porque seguramente habrá habido muchas pericias. Por ejemplo, dicen que la Universidad Nacional de La Plata se hizo cargo del desmantelamiento que era para ser restaurado. Pero a mí me parece ese es el argumento oficial que se dio a desmantelar para ser restaurado. Me pareció medio burlesco porque la gente, como dice ahí un comediante, que la gente no es tonta. la gente no es tonta. El desmantelamiento se hizo cargo. El desmantelamiento se hizo cargo. Gracias por ver el video.